2 de la tarde, 13 minutos, y esta es una muy buena noticia. Tras varios años de esfuerzo, se lanzó una página de Internet con información confiable y sencilla sobre salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad. Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Es una iniciativa liderada por Profamilia y asociaciones que trabajan con y para personas con discapacidad. Se busca, entre otros, tener un espacio amigable, con información seria, confiable, respaldada por especialistas y con un lenguaje fácil. Allí van a encontrar videos, infografías, cursos, textos, archivos descargables con enfoque diferencial en los que se abordan temas muy importantes y a los que no hay que hacerles el quite por el hecho de que se trate de una persona con discapacidad. Al contrario, abordarlos permite prevenir muchas situaciones. Entonces, hay temas como anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, violencias basadas en género, aborto, diversidad sexual, entre muchos otros. Una herramienta de verdad necesaria y muy útil. Tengo derecho a una vida sexual, libre, placentera. Mi sexualidad, mi derecho. Esta es la nueva plataforma de educación sexual y reproductiva para personas con discapacidad. Una iniciativa de Profamilia, la Liga Colombiana de Autismo y la Asociación Colombiana de Síndrome de Down. La sexualidad de las personas con discapacidad siempre ha sido cuestionada. Históricamente se les ha dicho que son personas que no pueden sentir placer, que no deben relacionarse, que no deben casarse, que no deben tener hijos. Entonces, volver a hablar de estos temas y poner sobre la mesa los derechos de todas las personas creo que siempre va a ser como una labor de todas y todos. Además de abrir un espacio para hablar del tema, se busca eliminar las barreras de acceso a la información y empoderar a las personas con discapacidad para tomar decisiones informadas. Pude aprender cómo tomar decisiones sobre lo que me gusta, lo que no me gusta y qué quisiera hacer con mi propio cuerpo. Nos ha permitido saber un poco más de nuestro cuerpo. Para mí es importante y creo en la información de este proyecto. Que puedan encontrar allá información sobre salud sexual y salud reproductiva, ITS, infecciones de transmisión sexual, servicios, también educación integral para la sexualidad. Tenemos materiales pedagógicos que les permiten también hablar sobre placer, sobre sexualidad, anticoncepción. Para las familias también, que sea una herramienta para que las familias puedan hablar de sexualidad con sus hijos y sus hijas. La página web es accesible para personas con diferentes tipos de discapacidad, como la visual, porque permite, entre otras, cambiar los tamaños de las letras y los colores. En el caso de personas con discapacidad auditiva, también hay interpretación de cada sección de la página en lengua de señas. Que los textos no sean tan complejos. El diseño se justifica de una manera diferente, se separan un poco las palabras. A veces usamos pictogramas también para que sea mucho más fácil poder entender los contenidos. Entonces, reducir tecnicismos, ser más concretas con los contenidos e incluir imágenes también. Los videos que tenemos están subtitulados también. Los contenidos son breves, sencillos y muy fáciles de entender. Si se quiere saber, por ejemplo, sobre anticoncepción, se muestran todas las opciones y se explica qué son, cómo funcionan y cómo se deben usar. Los condones o preservativos son una forma de protección para evitar embarazos e infecciones de transmisión sexual. Son fundas hechas de látex, son flexibles, suaves y un poco resbalosas. Se ponen en el pene cuando está duro o erecto. Esta página es el resultado de trabajo de un programa que lleva 12 años. Información al alcance también de familias, educadores, médicos y diferentes organizaciones. Sin duda, un paso importante hacia la inclusión. Evadir los temas no desaparece en las realidades. Debemos superar miedos, tabús, mitos con información adecuada. Todos, sin excepción, incluidas las personas con alguna discapacidad, debemos conocer nuestros derechos y eso incluye los sexuales y reproductivos. Feliz tarde.